Te voy a mostrar cómo pasé de esto a esto con mi cuenta de Instagram y que no solamente son números, sino que además ha implicado más ventas, más interacción y, por supuesto, mayor conexión con mi audiencia. Hola, hola, yo soy Tati Uribe, mentora de Emprendedoras y Mamá, y en este video te voy a mostrar cómo puedes convertir tus Instagram Reels, tus historias y tus lives en herramientas de ventas poderosas, olvidándonos de la típica frase de ve al link de mi descripción. Eso a mí no me servía para absolutamente nada, no me generaba conversiones y realmente yo me di cuenta que estaba generando mucho contenido por todas partes, pero ese contenido no se traducía en ventas para mi negocio. Pero antes quiero anunciarte que ya tenemos lista la fecha del regalito que siempre les doy en Navidad y es que si estás aquí hace algún tiempo, sabes que siempre por Navidad yo preparo un taller completamente gratis para mi comunidad, donde les enseño cómo pueden trabajar una habilidad puntual que hemos desarrollado durante todo el año. Y por supuesto, este taller que vamos a dar este año, que es completamente gratis y además virtual para que te puedas conectar desde cualquier lugar, es de cómo optimizar tu jornada laboral, es decir, reducir tu estrés, aumentar tu productividad y hacer mucho más en menos tiempo. Registrarse es completamente gratis, asistir es completamente gratis, todo es gratis porque es mi regalo de Navidad para ti. En la cajita de información vas a encontrar el link, simplemente tienes que poner tu nombre y correo e inmediatamente te va a llegar un correo de confirmación donde te paso todos los accesos para que te conectes. Nos vamos a ver el próximo 13 de diciembre a las 7 de la noche, hora de Colombia. Va a ser un espacio muy emocionante porque vamos a estar ahí en vivo, co-creando juntos. Te voy a enseñar cómo automatizar tu negocio. Vamos a ver un montón de cosas de mentalidad, herramientas prácticas para que puedas reducir tu jornada laboral. Así que te espero 13 de diciembre a las 7 de la noche, hora de Colombia. Prográmate desde ya y regístrate en la cajita de información para enviarte toda la información y los accesos a la clase. Ahora quiero contarte varios dolores que yo empecé a entender en mi negocio y en la creación de contenido a través de Instagram. Número uno, como ya te contaba, estaba haciendo muchos reels, muchas historias, muchos lives y no vendía absolutamente nada porque siempre mi llamado a la acción era vea el enlace en mi biografía. O bueno, sí vendía, pero no la cantidad que yo esperaba vender porque tenía una cantidad de reproducciones, una cantidad de likes y las ventas eran muy poquitas, el porcentaje de conversión era muy bajito. Lo segundo que me pasaba era que cuando incentivaba la conversación a través de un reel, a través de una historia, a través de un live y les decía como hablemos por mensaje directo, conversemos, invertíamos horas y horas y horas en esa gestión de toda esa información y por supuesto si se lograban cerrar algunas ventas, pero era tanto el desgaste en conversaciones tan largas y en tanta cantidad que al final pues no terminaba siendo rentable. Y ya sabes que yo estoy obsesionada con que podamos hacer más en menos tiempo y precisamente no era algo que yo estaba haciendo en mi vida. Si hacía y llevaba a las personas a conversaciones, pasaba mucho tiempo allí. Otra cosa que solía pasarme mucho es que tú sabes que yo también soy influencer, yo creo contenido para marcas y normalmente las marcas me entregan a mí un call to action, es decir, un link, un llamado a la acción que ellos quieren activar y dejándole como que vea el link de mi biografía. Primero, si tenía por ejemplo una marca hoy y otra marca mañana, bueno, ¿a quién le daba el link? Y lo otro era precisamente eso, que ese link envío no generaba tanta conversión y obviamente el performance que yo tenía de cara a la marca no era tan alto. Básicamente todos estos problemas se traducen en que el tiempo en el que yo tomaba un seguidor y lo convertía en comprador era muy, muy, muy largo. Ahora lo que estoy haciendo es automatizar toda mi cuenta de Instagram a través de palabras disparadoras que inician una conversación y tiene un montón de beneficios. Para esto utilizo una herramienta que se llama ManyChat, es una herramienta que conozco hace muchísimo tiempo, incluso si eres de mis estudiantes muy, muy antiguos, sabrás que en algunas clases de Instagram y demás siempre les enseñaba cómo crear bots por allí y siento que durante mucho tiempo la tuve, pero ese año le saqué todo el provecho y le saqué el jugo con todo lo que se podía hacer con ManyChat y te quiero compartir esos hallazgos que me han permitido incrementar las ventas. Y como spoiler, también te cuento que en el taller gratis que vamos a tener el 13 de diciembre a las 7 de la noche hora de Colombia, te voy a enseñar cómo crear un bot paso a paso. De hecho, tenemos un link para que puedas utilizar la herramienta de forma completamente gratis hasta mil contactos. Entonces, en la cajita de información te dejo el link. Si te vas a registrar a la clase, vas a necesitar la herramienta porque vamos a estar co-creando en tiempo real y es muy útil que la uses porque esta es la que yo he implementado para poder desarrollar todos mis bots. Así que lo primero y más importante es que definas definas hacia dónde vas a llevar a tus personas en redes sociales. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Que empiece una conversación para que vayan a un sitio web o que inicien una conversación para que empiece otra conversación adicional en WhatsApp o que descarguen algo que tú quieres promocionar. Así que te voy a contar de forma práctica cuál ha sido mi estrategia. Lo que yo he hecho este año es crear un banco de lead magnets. ¿Qué significa lead magnet? Es como un regalito que yo le doy a mi audiencia y que es un imán para recoger leads. O clientes potenciales, personas interesadas en un tema en particular. Yo he hecho muchos, entonces yo he hecho minicursos gratuitos, he hecho descargables, ebooks, cosas que yo le pueda regalar a mi audiencia y que le ayuden a mi audiencia a entender cuál es mi autoridad en el mercado, a saber cómo es la forma en la que yo educo, la forma en la que yo explico. Mejor dicho, que puedan tener como toda esta apertura a lo que es Tati Uribe ya desde la parte formativa. Así que estos contenidos yo los voy almacenando en un banco de recursos que tenemos dentro de Tati Uribe. No te quiero decir que tú tienes que hacer un banco de recursos también súper largo, por supuesto que no, pero por lo menos si ten un lead magnet o un recurso descargable por cada uno de los objetivos que tú tengas dentro de tu negocio. Uno puede ser vender asesorías, el otro puede ser vender este curso, el otro puede ser vender, no sé, una consultoría, etc. Ahora, en vez de yo hacer un reel para promocionar ese lead magnet y decirle a mi comunidad, ve al link en mi biografía y ahí lo vas a poder descargar, yo lo que hago es crear un contenido y en ese contenido les pido que por favor escriban una palabra clave en los comentarios. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. En este punto suceden dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos un flujo más alto de comentarios. Una cosa es que tú le preguntes a una persona, cuéntame en los comentarios qué opinas, no todo el mundo se va a animar a opinar. Y otra cosa es que tú les digas, comenta la palabra tal y te voy a enviar tal cosa. O sea, cuando hay una promesa adicional, es mucho más probable que las personas comenten esta palabra. Ahí suceden dos cosas. La primera es que hay mucha más interacción. Como puedes ver, hay contenidos de más de 700 comentarios, más de 800 comentarios, que no es algo que sea recurrente dentro de mi contenido. Y lo que yo hago allí entonces es activar las interacciones de mi contenido. Y esto hace que Instagram interprete que mi contenido es efectivamente relevante para mi audiencia y muestre mucho más mis contenidos. Como yo he visto que esto funciona también, por eso tengo un banco de lead magnets para no siempre estar ofreciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues porque ya se me van a aburrir tampoco, sino que yo voy creando diferentes lead magnets, diferentes regalitos con diferentes palabras triggers para que ustedes puedan comentar palabras distintas y obtener regalitos distintos también. Lo segundo que sucede es que cuando tú comentas la palabra inmediatamente, el bot que cree en ManyChat va a enviarte ese descargable. Como puedes ver, los mensajes que yo envío tratan de ser muy cercanos, que se sienta mucha calidez y además recordarle algo complementario a mi audiencia, como recuerda que siempre tenemos video los jueves y los domingos. De esta forma, también le estamos mostrando a Instagram que estamos respondiendo y generando conversación a través de mensaje directo y lo que busca Instagram es que las personas permanezcan mucho tiempo dentro de la plataforma y que nosotros también fomentemos las conversaciones y que cada vez el nivel de las conversaciones sea más íntimo. El nivel más íntimo de interacción a través de Instagram es mensaje directo. Entonces esto nos ayuda a pararnos mucho mejor con la red social. Cuando ya estamos allí en esta conversación, si tú deseas, puedes darle continuidad a la conversación. Puedes construir un bot más robusto, como por ejemplo que se active otro mensaje que a los 30 minutos le diga bueno, cuéntame cómo te pareció el descargable que te acabo de enviar y que continúe la conversación hasta que incluso dentro de la conversación se pueda concretar una venta. En mi caso yo lo que hago principalmente es utilizar estos bots para mandar un disparador que luego a la persona le llegue ese lead magnet que yo le prometí y dentro del lead magnet hago la venta de un servicio que quiero promover. En mi caso principalmente promuevo la membresía Atajo al Éxito que es la membresía que nosotros promovemos desde Tati Uribe y ese es como nuestro producto estrella y es el que estoy promoviendo a través de Lead Magnets. Básicamente esto funciona como una maquinita de ventas maravillosa porque mi reel me trae el tráfico, luego entonces logro incrementar mi nivel de autoridad a través de la automatización que hice con ManyChat para que les llegue directamente ese recurso gratuito donde les estoy ayudando, donde les estoy entregando mucho valor en un contenido completamente gratis donde incluso no tienen un registro previo y dentro de ese contenido, si el contenido es de 35 o 40 minutos gratis, me tomo solo dos minutitos para explicar lo que vendo y esto me permite que todo el tiempo estén ingresando personas a mi membresía de forma orgánica, de forma gratuita con la comunidad que yo ya tengo. Ahora, segunda forma que me funciona muy muy bien para que logres este doble efecto en tus contenidos de Instagram. Si te está yendo súper mal en historias, si tus historias no convierten absolutamente nada, si las personas ya están como agobiadas de que todo el tiempo les pongas el link para toca, da clic aquí y vas a tal parte, ya no te está funcionando eso, ya no está convirtiendo, las historias no la ven mucho, vamos a aplicar esta técnica. Vas a dejar morir todas tus historias, es decir, no vas a subir nada en 24 horas para que todas tus historias mueran. La primera historia que tú vas a hacer va a ser con una foto linda, agradable, un video asterica, o sea, algo que visualmente llame la atención y vas a poner un texto contándoles qué les vas a regalar. O sea, tienes que pensar en tu lead magnet allí y luego les vas a decir, reacciona a esta historia con la palabra, por ejemplo, no sé, curso y te voy a enviar el nuevo minicurso gratuito que tengo para ti. ¿Qué va a pasar ahí? Las personas no van a dar clic, sino que las personas van a empezar a reaccionar a tu historia. Directamente tú ves que está la historia y en la partecita de abajo hay un espacio para que reaccionen. Allí cuando las personas empiezan a mandar esa palabra, les empieza a llegar de forma automatizada tu lead magnet y eso hace que esa primera historia tenga un montón de visualizaciones y que como tiene tantas interacciones, Instagram la promueva mucho más dentro de tus seguidores. Luego en la segunda historia ya tú puedes ofrecer otra cosa si quieres promocionar un producto, un servicio, algo así. Está perfecto, pero esta visualización y este nivel de impacto que tiene la primera historia te va a ayudar a arrastrarle tráfico a la segunda historia. Así que si en algún momento tú tienes una campaña que quieres promocionar, una oferta que quieres compartir, es fundamental que sigas esta técnica y te va a funcionar súper bien. Y finalmente automatizar tu negocio a través de ManyChat te va a servir un montón si estás haciendo live shopping. Live shopping es algo que lo he visto en algunas marcas aquí y allá, pero no en demasiadas marcas. O sea, por lo menos en el ecosistema emprendedor no es demasiado común, no es tan común en América Latina, es un poquito más común en Estados Unidos, pero básicamente de lo que se trata esto es de lanzar tu producto o tu servicio a través de un live y las personas deben comentar dentro del live la palabra que tú les indiques como detonante de ese inicio de conversación y desde allí le puedes enviar de forma automatizada el link para que te hagan la compra, el chat de WhatsApp si quieres continuar la conversación por WhatsApp, un catálogo, un video, un audio vendiéndoles algo y que sea con tu voz todo lo que tú quieras como ayuda a ventas se puede hacer allí. Así que esto funciona súper bien porque lo que yo veo en la mayoría de emprendedores es que sí hacen el live a través de Instagram donde dicen, listo, por favor ve al link de mi video y te comparto todo lo que estamos haciendo, pero entonces lo que sucede es que las personas abandonan el live y luego les toca hacer un paso extra que es ir al link de la video para terminar el proceso y la verdad es que le estamos entregando demasiados pasos a ese cliente potencial. La idea en este caso es que nos enfoquemos en que estas personitas que nosotros tenemos ya dentro del live puedan recibir una conversación de entrada con nosotros de forma súper automatizada para que el proceso se les haga muy fácil y te aseguro que hacer un live con automatización a través de una palabra de entrada inicial funciona maravilloso. Ahora, como esto es algo que recomiendo tanto a mis alumnos siempre hay una pregunta y es bueno voy a estar enviando muchos mensajes a veces si me comentan en un post son mil comentarios no me cierran la cuenta Instagram no me va a poner como una restricción como un baneo o algo y la verdad es que no ManyChat es un partner certificado de Meta tú sabes que Meta es la compañía que maneja Instagram, Facebook entonces ManyChat está totalmente aprobado y es totalmente compatible con Meta es partner de Meta y de hecho puedes encontrar esta funcionalidad en otro montón de plataformas pero sí es muy importante que verifiques que sean partners de Meta porque como vamos a enviar mensajes masivos es fundamental que nosotros podamos entender que cuando es partner de Meta no vamos a tener restricciones en nuestra cuenta no vamos a tener baneos no vamos a tener advertencias de parte de Instagram entonces por eso es tan importante pues utilizar una plataforma autorizada y bueno esto ha sido todo en este espacio de hoy yo espero que lo hayas disfrutado un montón que realmente este 2024 nos pongamos la 10 para elevar nuestros resultados sin sacrificar nuestra calidad de vida soñada también te recuerdo que el 13 de diciembre a las 7 de la noche hora de Colombia vamos a tener un taller gratuito que es el regalo de Navidad que siempre les hago cada año registrarse es súper fácil el link está en la cajita de información el registro es gratis asistir al taller es gratis simplemente allí con tu correo electrónico te voy a enviar toda la información del taller recuerda también que uno de los puntos del taller es que te voy a enseñar a construir un bot de automatización para que logres hacer todo esto paso a paso así que te invito a que te vayas de una vez a crear la cuenta que vamos a necesitar para ese día del taller es gratis la puedes utilizar de forma gratuita hasta mil contactos así que aquí te dejo el link te mando un abrazo recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M tengo Instagram tengo TikTok y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao mua mua